Tengo un tío ahí al lado, eh O sea que... Cuidadito Cuidadín, cuidadín Vale, ya estamos aquí A ver, venga, todo motivado, eh Todo motivado, vámonos, vámonos, vámonos Todo motivado No puedo comprar una puta mierda Vale, perfecto, me encanta ¿Y ahora puedo comprar? Tampoco, me encanta, perfecto Vale ¿Para qué coño que reyo una puta mierda De flash, tío, ahora mismo Cuando lo que quiero es Esto, perfecto Has escuchado Mis plegarias, hermano Vale Vale Copuño Oh, nice, ¿no? Oh Eh, te dan pasta, eh Por esta mierda, por los Por los rehenes, eh, por lo que tengo entendido, eh Lo que pasa es que te meneas menos Menos Que los ojos de espinete, pero bueno Vamos a intentar, eh Vale A ver Vale, tengo que ir dirección hacia donde está el tío este ¿Vale? Tranquilo, amigo Que yo te voy a salvar Vale 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 Muchos tiros, eh ¿Eso qué es, tío? Eso No me mola Me mola más esta, eh Vale Un poquito de muni Perfecto Venga, vamos, vamos, vamos Tranquilo, que yo te salvo, hijo Vale Un poquito de más dinero Venga, te voy a salvar ya Te veo agobiado, eh Te veo agobiado con tu respiración De mierda A ver Vale Vale Me han dado pasta Yo quizás pediría, por ejemplo Una de estas Y oye, ni tan mal, eh Y una de estas Y listo Y esperaría por aquí Ay, tío Pues eso Ha sido en vano, la verdad Vale ¿Qué me queda por comprar? Un cuchillo No lo sé Cuidado porque los drones La peña Los sigue, eh O sea, cuidado Venga, va Vale Ni tan mal Vale Y puedo pedir Munición Una polla Puedo pedir Munición, tío Vale ¿Y esto qué es, tío? Vale Tengo un tío por aquí Arriba sin duda ¿Eh? ¡Bum! Vale Esto me va a dar He sido un poco malo He sido un poco malo Pero bueno Esto me va a dar, por ejemplo Una polla Porque no puedo pedir 4 enemigos ¿Y eso? Ah, que la había pedido él Amigo La había pedido él Tío Y me ha aparecido a mí Qué locura, ¿no? Loco Qué locura ¿Y yo puedo pedir un poco más de munición? No, de momento no Vale De momento ando jodido ¿Eh? Vale 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 Tres enemigos Vale Pues ahí no hay nadie Aquí tampoco Vale Eh... ¿Puedo pedir munición? Vale Perfecto Me parece No sé si esperarla aquí, tío Pero eso no lleva a nada Eso ya está ya... Vale Vale Ahí llega mi munición, creo, ¿eh? Oh, oh, oh Me interesa, me interesa Vale Venga, venga Vamos, 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 vamos Vale Ok Me interesa, me interesa ir a... Al sitio, ¿eh? Pero completamente, vamos Vale 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 Vámonos Voy a poner el drop Vale Vale Ponga 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 Pues ni tan mal, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Mmm Necesitaría un poco de munición, quizá, ¿eh? Pero bueno Un poco de munición no me vendría nada mal Pero nada mal Vale Vale, ellos están tirando para el otro airdrome, ¿no? Hay varios Vale Vale, están en la otra zona los dos, ¿eh? Vale Vale Tengo que venir por aquí, ¿eh? Joder, están pidiendo mierda ellos, ¿eh? Vale Vale Vale, pueden tener ellos armas, ¿eh? Se están disparando, ¿eh? Vale Vale Entramos aquí Puede estar abajo, ¿eh? Muerto Buah, chaval ¿Qué mierda llevaba este tío? Me meto... Esto Otra Oh, dime que... Vale 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 Ese tío está ahí abajo Sin duda Sin duda La movida es... ¿Dónde? Pero está ahí abajo, vamos Escondido, ¿eh? 100% Vale Vale, ya lo he visto Por ahí no puede pasar Por ahí no puede pasar Está ahí Está ahí, está ahí ¡Gelouda! ¡Ja, ja! Y tenía un AK, ¿eh, loco? Tenía un AK, loco Vaya gelouda que le he metido, chaval Se creía que estaba ahí Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien lo he hecho No me ha visto, ¿eh? Madre mía Ha llorado, pero bien